Está mi cistrón el cuero. Sí, leí en el camino que se asusten lo que pasa. Mira, ahorita lo cornilla. Y ahorita... Y ya se paró. Se pasa y se está yendo. Ah, le voy a dar otro. No le de, si está derecha la cabeza, no la ve. Pues se está yendo. Mira. Está grabando sin movimiento. Sí, señor. A todo este fue el matador. Del aire, muestra.